hola panitas como están bienvenidos a un nuevo vídeo y si chicos en esta ocasión vamos a estar reaccionando continuamos con el álbum salmos y en esta ocasión josé madero a tu dedo medio tu dedo medio no sé no no quiero especular nada así que comencemos del leo de fucking y esa guitarra ese dedo medio que otra vez salió ya somos amigos ya ok ok no era lo que yo pensaba primero que nada si ven que pongo algún vídeo de pepe o de panda y con letra es porque literal que el vídeo del me lo bloqueó el original y es por eso que tengo que volver a cambiar el vídeo y buscar una con letra así que pero este es el original de pepe espero que no me lo bloquee esta vez yo sé que se ve que muchos youtubers capaz que no se lo bloquea pero youtube la tiene conmigo metida el dedo del medio llena me diría algo que para que el dedo al medio puede ser como que a ver un uno está en el medio de esa pareja no y y ojo me puede ser eso atentos no se sabe como la tercera persona persona en discordia continuemos a ver no se lo que podemos dar yo sé lo que sea no se me hagan no se ve tan no se ve tan no es no se ve tan que se ve tan darme amor esto de menos extraño tu olor más por tu dedo medio ya sé tu opinión hoy no no ve que le tratan increíbles claro el dedo del medio y que a ver al no haber recibido nunca amor en tu vida uno no sabe de qué forma expresarlo no lo expresar como puede y con lo que tiene y en este caso el dedo del medio para eso era como su forma de dar amor no no todas las personas somos iguales cada uno lo da a su manera no ay bebé qué voy a hacer contigo y con esas letras prometo que no voy a llorar es que a ver cuando una persona lo deja a cada uno lo afecta de distintas maneras no no todos nos va a causar lo mismo depresión también es no wow pide clonazepam que se hace mal clonazepam se utiliza para ataques de pánico no 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 bueno no sé no soy experta pero creo que se utilizaba por eso recién me di cuenta que hay una copa que está la vuelta la cuija interesante la verdad no lo dejó de la noche no claramente un tema que a ver que se lo ve como como en depresión no como como él dice no te extraño llama el lector y está bien estar triste hasta un determinado tiempo todo tiene un límite no estarás así triste toda tu vida no a ver una flor boludo no era la copa es una copa pero claro cuando la aleja aparece una flor a ver qué tengo para decir me gustó muchísimo la letra la melodía como sonaba pepe es increíble pero ojo porque puede ser de esas personas que la chica a ver quiere dejar al chabón al chabón al chabón y el chabón hace la típica no de si te vas me mato si te vas se me agarra un ataque al corazón no como que se victimiza para que la otra persona no lo deje o también como decía tu ausencia me hizo crecer un tumor no ojo porque a ver pueden los temas de pepe pueden haber millones de posibilidades millones de de aciertos así que eso es como digo siempre es lo que me encanta de él porque te deja ver con la mente abierta pero con muchas posibilidades de describir el tema pero solamente pepe sabe y obviamente los que son muy fans de él por dónde va el tema pero a mí realmente me dio esa sensación puede ser ambas cosas no no tengo más nada que decir o me super encantó y nosotros nos volvemos a entrar en un próximo jueves de josé madero pero entonces no deje de sonreír disfrutar de ahí y